La teoría de la música hay que entenderla como nosotros entendemos nuestro idioma, podemos leer, podemos escribir, podemos escuchar, el lenguaje de la música, la partitura, los signos musicales, las figuras de duración, el pentagrama, las claves, debemos entenderlas y podemos entenderlas en ese nivel, por eso es que estoy creando este video tutorial y porque tú lo has pedido, bienvenidos al curso de teoría de la música, del profe de música. Hola amigos, les habla Jorge Castro, el profe de música y los quiero invitar a nuestro curso de guitarra y teoría de la música en donde tendremos diferentes recursos como este, el manejo de muchas gráficas para poder entender la construcción de las escalas mayores, sus tetracordios, la armonía, construcción de acordes y cuáles son los signos que se utilizan o se como en este ejemplo, y saber cómo se toca, poder ver con detalle cómo iría la mano derecha con diferentes cámaras, la mano izquierda o la guitarra completa y es por eso que los quiero invitar, para ti en curso de guitarra online con teoría integrada, nos vemos los lunes y los jueves a las 5 de la tarde por facebook live y por youtube, nos vemos, bye bye amigos del profe de música, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde estaremos haciendo un breve repaso de lo que es las notas naturales y la escala mayor de do en la guitarra, vamos a hacer un repaso y ya en el segundo video tutorial ya empezamos con ejercicios propiamente dichos en la guitarra, pero antes de eso los quiero invitar a que revisemos unos comentarios que nos han dejado en el canal de el profe de música, entonces nos escribe Israel Cruz, excelente trabajo, muy bien, explicado y se aprende muy bien, digo en mi caso y tiene un nuevo suscriptor en su canal, bendiciones, Israel gracias gracias, también tenemos aquí a Jesser Rivera, Jesser Rivera, excelente profe, he aprendido mucho, gracias por esta belleza de video tutoriales, bueno con el mayor de los gustos y por aquí a ver tenemos a Ricardo Pazcagaza, que nos escribe profe, excelente, gracias, bueno, muy chévere estos comentarios, a José Toro también, muchas gracias profesor por sus enseñanzas, estoy muy agradecido, un abrazote, cuídate bastante, Dios lo bendiga, claro que sí también a José y a todos los seguidores del profe de música, que se cuiden bastante por favor, y bueno aquí tenemos también un saludo de Ana María Restrepo, que nos dice, video muy didáctico y fácil de aprender, muchas gracias profesor, bueno Ana María, con el mayor de los gustos y seguiremos adelante con estos video tutoriales. Bueno, avanzando ya en cuanto a los tonos aquí que nos vamos a proponer a reforzar un poquito y avanzar respecto a la guitarra, vamos primero a ver la estructura de la escala mayor de Do, entonces recordemos que hemos venido nosotros representando la guitarra con una línea horizontal, una cuerda, ¿no?, de una guitarra, un triple, una bandola, lo que ustedes quieran, horizontal es la cuerda y las líneas verticales son los trastes, y los ejemplos que siempre hemos puesto es que, por ejemplo, entre Do y Re hay una nota intermedia, que puede ser dos sostenidos si subimos, o Re bemol si bajamos, esto es en armonía, ya lo hemos visto, pero tengan en cuenta el siguiente concepto, dos espacios en la guitarra conforman un tono y un espacio un semitono, entonces por definición un tono son dos semitonos y semitono pues es la distancia más corta, semitono, bueno, para entender la estructura de la escala mayor de Do, también hay una norma mnemotécnica y de construcción de las escalas mayores a partir de los tetracordios, entonces primero la palabra tetracordio quiere decir tetra cuatro y cordio sonidos, entonces son cuatro sonidos, esos tetracordios pues aquí los tenemos abajo, primer tetracordio y segundo tetracordio, la estructura de los tetracordios son iguales, el primero y el segundo idénticos, miren, tono, tono, semitono, y aquí tono, tono, semitono, entre los dos tetracordios pues también hay un tono, entonces apréndaselo así, tono, tono, semitono, primero y segundo tono, tono, semitono, y entre los dos tetracordios un tono, entonces tenemos Do, Re, nota intermedia, tono, Re, Mi, nota intermedia, tono, Mi, Fa, no hay nota intermedia, semitono, primer tetracordio, segundo tetracordio, Sol, La, hay nota intermedia, es decir, hay un tono, La, Si, hay nota intermedia, un tono, y Si y Do, no hay nota intermedia, semitono, entre estos dos tetracordios, Fa, Sol, hay una nota intermedia, entonces es un tono. Esto con el tiempo va siendo más fácil cuando expliquemos, ya la colección completa de las escalas que se arman con sostenidos, lo van a entender en mayor profundidad por ahora, apréndanlo de esta manera, y bueno, ya aquí avanzando vamos a ver notas naturales, esto sí ya es un repaso porque ya lo hemos hecho anteriormente, pero vale la pena el repaso, ya que nos vamos ahora hacia adentro a hacer ejercicios con la escala mayor de Do, con las escalas naturales, ejercicios melódicos y rítmicos, para después de ello ya empezar a tocar nuestros primeros temas musicales clásicos de guitarra clásica en la guitarra. Tenemos aquí un ejemplo de, por ejemplo, este tema. Eso se toca en primera posición con notas naturales. Ese también se toca con notas naturales. Bueno, vamos a hacer cosas más sencillas, pero es un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo por qué la primera posición, ¿no? Estamos usando primera posición con tan poquitas noticas. Vamos nosotros en el curso a tocar hasta por acá, pero la base es esa, esas notas que tenemos ahí, en esta gráfica, y sobre eso pues la escala de Do. Esa es la escala de Do, que vuelvo y les digo más adelante y lo vemos, pero repasemos. Entonces, en estas gráficas tenemos la sexta cuerda, tiene tres notas, Mi, Fa, Sol. Aquí tenemos tres notas, Mi, Fa, Sol. Entonces, Mi. Me voy a agrandar un poquito la imagen para que nos queden las notas como tal. A ver, un momento, por favor, paciencia. Eso, y aquí vamos diciendo. Entonces, por ejemplo, en sexta cuerda al aire es Mi, es decir, esta nota de acá. Tres líneas adicionales y la bolita. Ahí está el Mi al aire. Cuando piso en el primer espacio de la sexta cuerda, pues se convierte en Fa. La bolita va sobre, la bolita va sobre la tercera línea, es Fa natural. Entonces, Fa. Cuando yo voy en la sexta cuerda, el tercer espacio es un Sol. Debajo de las dos líneas adicionales. Ahora pasamos a la quinta cuerda, que también tiene tres notas, La, Si, Do. Entonces tenemos la quinta del aire, que viene a ser sobre la segunda línea, esta bolita de acá. Ahora, vamos aquí a la segunda nota, que es quinta cuerda, segundo espacio, Si. Debajo de la primera línea. Ahora el Do. Ahí tenemos el Do de la quinta cuerda, tercer espacio, que queda sobre la primera línea. Este es el Do que todo el mundo conoce. Cuarta cuerda. Tenemos también tres notas. Re, Mi y Fa. Re, Mi y Fa. Entonces, el Re al aire de la cuarta cuerda, es debajo de la primera línea del pentagrama. Ahora, Mi. Este Mi, viene a ser aquí, sobre la primera línea. Y el Fa de la cuarta cuerda, entonces es en el, o sobre, metido en el primer espacio del pentagrama. Tercera cuerda, solo dos notas, Sol y La. Entonces, la tercera cuerda al aire es impisal. Sol es sobre la segunda línea. Y el La, que es tercera cuerda, segundo espacio, es sobre o en el espacio, segundo espacio. Segunda cuerda, Si, Do, Re. Tres notas también, Si, Do, Re. El Si al aire es en la tercera cuerda, perdón, en la tercera línea del pentagrama. Y el Do, que es el Do del primer espacio. A ver que la guitarra casi no se vea bien. El Do, viene a ser en, en el primero, segundo, tercer espacio del pentagrama. Y el Re, aquí, en el, en la tercera línea del pentagrama, Re. Y por último Mi, Mi, Fa, Sol, primera cuerda. Tiene tres sonidos nomás, entonces, al aire es Mi, en el cuarto espacio. Fa, viene a ser en el, en el cuarto espacio, en el, en el, del pentagrama. Si, el Fa, viene a ser en la quinta línea del pentagrama. Y el Sol, viene a ser arriba de la quinta línea del pentagrama. Bueno, he hecho este repaso, ya entramos en materia ya a tocar, vuelvo y repito, ejercicios. Y algunos temas básicos de la guitarra clásica con, con esta compartitura, ¿no? La guitarra clásica lo mejor es estudiarla con partitura. Bueno, en esos momentos que estamos todos aislados, no podemos tener un profesor, un maestro al lado, que es lo, lo, lo aconsejable, tener un maestro que le enseñe a uno, y también que perciba y mire esas debilidades que tenemos para, a partir de ahí, empezar a formar. Esto es muy general. Vuelvo y digo, lo ideal es tener un profesor, y un profesor ahí, ¿sí? O en este caso, pues, las clases virtuales que estamos haciendo en videotutoriales. Y bueno, lo importante es querer aprovechar el tiempo y practicar con mucha paciencia, con mucho amor. Esto es, como reza el dicho, la práctica hacia el maestro. Listo, por favor, los invito y les pido el favor a que le den un like al video, a que lo compartan, a que se suscriban, a que nos sigan también en Facebook, El Profe de Música, a que nos sigan también en la página web www.elprofedemusica.com, pues allí, estas láminas que acabamos de ver, estas gráficas, están en PDF. Ustedes las pueden descargar y las pueden imprimir. Es guía gratuito, las pueden regalar, las pueden compartir. Compartan todo, por favor, este video, pues la música ennoblece muchísimo. El alma engrandece el espíritu, entonces la música es muy linda y nos sirve muchísimo en estos momentos. Les hablo Jorge Castro, El Profe de Música, muchas gracias y nos vemos en el próximo videotutorial. www.elprofedemusica.com es la dirección de nuestro portal web, al cual ustedes pueden acceder para encontrar los contenidos que hemos estado trabajando a lo largo del curso. Basta con hacer clic aquí en curso online y les va a cargar una serie de recursos que les permitirá comprender mejor su instrumento. Aquí, por ejemplo, tenemos una lámina ilustrativa, varios textos explicativos. El video de YouTube está aquí embebido para que ustedes también lo puedan observar, analizar desde la plataforma. Y aquí más abajo van a encontrar todos los contenidos, láminas y cuadros que estamos empleando en cada uno de ellos. Basta con hacer clic sobre uno de ellos para que ustedes lo puedan descargar y dejaré en su computador para que tengan todo ese material. Recuerden, www.elprofedemusica.com Nos vemos allí. Bye, bye. Hola a todos, un saludo. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay de nuevo? A ver, miramos, aquí revisamos el micrófono. Creo que está bien, tenemos siete personas conectadas. Un saludo a todos. ¡Bendiciones! A ver, revisemos antes de empezar la clase del día de hoy el chat que han estado bastante, bastante activos. ¡Qué bien! Entonces empecemos con Darío Fabián Saucedo. Nos escribe, muy buenas noches. Hola Darío, buenas noches también a ti. ¡Bendiciones! ¿Quién más nos escribe? Israel Cruz. ¡Hola Israel! ¿Cómo vamos? Dice, a ver qué nos escribe Israel. Buenas tardes, profe. Y todos los que están conectados en el chat. ¿Listo para la clase? Excelente, Israel. ¿Listos todos? Darío Fabián Saucedo nos manda bastantes emoticons. Bueno, ¿qué más vemos aquí? Frank Herbert. Frank, ¿qué tal? A ver qué escribe Frank. Muy buena clase, profe. Gracias, Frank. Enrique Horacio Rodríguez escribe, saludos desde Argentina. Muy buena la clase. Gracias, Enrique. Creo que tú estabas un tanto perdido, ¿no? No te había vuelto a ver en los comentarios. ¿Quién más está por acá? Miremos, Enrique Horacio Rodríguez escribe, a darle. Me gusta y a compartir. Sí, chévere. Compartan y denle me gusta para que nos, pues, tenga más gente la opción de podernos acompañar y de, pues, compartir la música. Mayra. Hola, Mayra. Un saludo desde Colombia. Un abrazo. Mayra escribe, Dios los bendiga. Saludos, gracia y paz. Amén. Igual para todos. Bendiciones. Raúl Patiño. Hola, Raúl. A ver, Raúl nos escribe. Hola, profesor. Un gusto. Yo leo los comentarios porque es que también hay personas acompañándonos en Facebook y por lo general ellos no pueden ver los comentarios que hacemos en YouTube. Y cuando escriban, pues, yo voy a leerlos de Facebook, que me queda un tanto difícil, pero, bueno, la idea es leerlos todos, todos, todos. Eh, bueno, vamos a empezar con lo planteado para hoy, los que se han podido fijar, ya nosotros estamos trabajando la escala de sol mayor, la tonalidad con acordes. Entonces, hicimos la explicación de todas las notas, eh, con escala mayor que utilizan sostenidos, cinco, cinco escalas. Hay escalas que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco sostenidos, eso depende. La escala de sol tiene un solo sostenido, el sostenido en fa. También hablamos de algunas alteraciones, bueno, etc. Eh, hoy vamos a mirar algo por encima de... Bueno, dígame, ¿qué hacemos? ¿Algo de Carcassi en do o pasamos a sol? ¿O qué necesitan saber? Yo estoy buscando aquí la página, que es que estaba un poquito ocupado grabando unos temas. Y, y bueno, ya aquí, aquí llegué a la página 22 del método... ...del maestro Mateo Carcassi. Ahí, ahí lo tenemos, la página 22. Y bueno, tenemos la escala de sol. Eh, y bueno, pues empecemos a revisar un poquito lo que vendría a ser esta escala mayor. El pointer, no lo saqué tampoco, vamos a buscar el pointer un segundo. Pointer. Para nuestras flechitas respectivas y poder hacerlo con más rigor. Eh, Mayra Taurima escribe, lista para empezar. Así es, a compartir el arte de la música. Sí, Mayra, chévere, gracias. Gracias por esa energía que nos envías a todos. Listo, entonces, vamos a revisar por encima. Venga, a ver qué tablero se ve mejor. Yo creo que este, tocaría es como moverlo un poquito para acá. Venga, lo ajustamos. Es que tengo un estudiante de México que me dijo, profe, yo quiero aprender jazz. Y me dejó picadito con, con esto del jazz. Yo tocaba jazz, pero no jazz propiamente dicho. Es, era una fusión. Y me puse a seguir una grabación, a mirar y hacer una base y sin recordando. Entonces, me la pasé toda la mañana. No, aparte de la mañana, como dos horas revisando eso. Y hasta ahora abro por aquí. Pero bueno, vamos a empezar pues. Yo después les comparto lo que estoy haciendo con esto de jazz. Y hacemos de pronto unas clasescitas de, de, de todo eso que es también muy curioso. Bueno, entonces, entrando ya en materia con la tonalidad de sol mayor. Tenemos una alteración propia. Se le llama alteración propia a todo signo. Ya sea sostenido o bemol. B cuadro no va a aparecer. Ni doble sostenido ni doble bemol. Aparece o el sostenido o el bemol. El grupo de sostenidos o el grupo de bemoles. En este caso, nosotros tenemos un sostenido en fa. Ese fa va a afectar todos los fa. Este fa. Este fa. Y si hubiera un fa más abajo, pues lo afectaba. Aquí tenemos sol. Una nota más, más abajo, más grave sería el fa sostenido. Afectaría todo. En toda la obra, de principio a fin. A no ser que en algún punto se diga lo contrario. Entonces tengan en cuenta y memoricen. Eso se llaman alteraciones propias. Listo. Aquí tenemos otro ejemplo. Y ya que tenemos la clave de sol, el sostenido y la C, que quiere decir cuatro cuartos. A eso se le llama armadura. Y se le dice armar la clave o armar la llave. Se escribe la clave de sol y uno la arma con el compás y con la tonalidad. Cuando no hay nada, pues se sobreentiende que es en dos sostenidos. Aquí tenemos otro sostenido igual. Y bueno, no se alcanza a ver más abajo. Iba a escribir, pero no. Esto, miremos un momento el chat antes de avanzar. Israel Cruz nos escriba. Bueno, profe, le tengo una pregunta para afinar guitarra medio tono abajo, por ejemplo, en mi. ¿Cuál sería medio tono? Buenas tardes, profes. Carlos Rojas. Hola, Carlos. Israel, mira, la guitarra acústica clásica, a veces la cuerda de la va afinada en sol. A veces, no siempre. Y la cuerda de mi va afinada en re. Cuando tú me hablas de afinar en mi, eso se llaman afinaciones abiertas. Y hay como cinco o seis tipos de afinaciones que en este momento no me acuerdo. Pero eso es más para la música moderna, pop, rock, jazz, blues, guitarra eléctrica, guitarra folk. Entonces, básicamente es eso. Si tú necesitas afinar la guitarra en mi, por ejemplo, en, abajo por, bueno, está en mi. Si tú quieres afinarla en mi bemol, pues lo que tienes que hacer es bajar todas las notas un tono. Voy a escribir aquí en el tablero, ejemplo, si tienes mi, a ver, aquí, tienes mi, ¿sí? ¿Cuál es la nota más abajo de mi? Pues fa, entonces ese mi sería fa. La segunda cuerda se llama si. Entonces la segunda cuerda, borré mi fa, no, perdón, aquí no es este. Porque ya la embarré. Mi bemol. Espérate. Mi bemol. No tengo la tableta, entonces se debe feo. La segunda cuerda, si. Medio tono abajo, pues, eh, si bemol. Sol, la tercera cuerda llama sol. Una nota abajo, pues, sol bemol. Eso es un cálculo que hay que hacer. Y sí, si se puede usar. Mayra pregunta, profesor, para mejorar la lectura de la partitura, ¿hay algún libro recomendado en el caso del piano? ¿Sería la misma lectura musical en el pentagrama? Gracias. Para mejorar la lectura, pues, el solfeo, ¿no? Hay un libro que se llama El solfeo de los solfeos. Hay otro libro que es de un autor que se llama, bueno, Cantar, Oer y Escribir. No me acuerdo del autor Keiner. Creo que era Keiner. Ramírez Mojica, no, no me acuerdo del autor. Entonces, es estudiar. Pero es que hay diferentes tipos de lecturas, ¿sí? Cuando tú quieres leer, digamos, para identificar las notas, se leen ese tipo de libros. Hay otro libro que se llama El Pozzoli. Se dice El solfeo de los solfeos y está el solfeo rezado, que es el hablado, y el solfeo cantado. Entonces, coge uno y lea y va identificando las notas. El solfeo entonado es para tener una ubicación tonal más afinada, más fija. Y ya la lectura del instrumento es otra cosa, ¿sí? Y es otro proceso que hay que adelantar. Básicamente es eso. En el piano, tenemos, para responderle a Mayra, tenemos mano derecha y mano izquierda. En la mano derecha tenemos la clave de sol, que son las notas altas. Y en la mano izquierda tenemos la clave de fa. Pero lo que son ritmos es lo mismo. El piano tiende a ser más complejo por esas dos claves. Por lo general el arpa y los instrumentos de teclado manejan dos claves. Es más complejo y hay que estudiarlo. Pero lo que son ritmos es lo mismo. Y pues es cogerle el tiro, es practicar. Entonces, esta es la respuesta, Mayra. Más adelantico hacemos algo dado. Y podemos hacer, digamos, los dos sistemas. Clave de sol, clave de fa. Miramos la clave de do también. Y de pronto algunas ubicaciones en el piano o en la organeta. Entonces, ahí estamos. Walter Lozada escribe, buenas tardes, profe. Guachanz. Ah, bueno, ese guachanz. Lo que pasa es que los emoticons no los carga a veces. Entonces aparece. Pero que es una mano. Bueno, no importa. Soledad Gutiérrez. Hola, Soledad. Gracias por estar aquí. Bienvenida al grupo de guitarra. A las clases. Y bueno, Soledad nos escribe. Estoy como perdida. Creo que esta clase es para estudiantes que van más adelante. No, Soledad. Esta clase es para todos. Por eso les animo a que hagan sus preguntas. Pueden ser preguntas más sencillas. Igual este es el curso básico. Sí. Ya hay algunas personas que van avanzadas. Pero ya los temas propiamente dichos del nivel los estamos desarrollando en otros espacios. Esta clase es muy general. Lo que pasa es que yo propongo un tema y a partir de eso pues ustedes van lanzándome preguntas. Así no tengan nada que ver con lo que estoy hablando. Pues porque yo tengo que darme un tema, ¿no? Y yo paro lo que estoy explicando y entonces arranco y les voy diciendo lo que necesiten saber. Entonces Soledad con toda confianza. Pregunta lo que necesites cuando necesites. ¿Listo? Israel escribe. Gracias, profe. Entendido. Listo. Entonces básicamente estamos hablando del método de Mateo Carcassi para Soledad que está llegando. El método de Mateo Carcassi es un libro que se puede descargar desde internet. Es gratuito. El libro lo escribieron hace más de 100 años, casi 300 y pico años. Entonces eso ya es dominio público. Es decir, pertenece al patrimonio de la humanidad. Lo podemos usar como queramos. Y el libro también tiene más de 80 años de edición. Bueno, entonces yo estoy averiguando y después de 80 años los derechos de autor caducan. Hay libros, este libro que tenemos aquí está en alemán creo y en francés. Bueno, alguien me confirmó que no era un francés y el alemán no me lo han confirmado. Pero bueno, los libros que hay en español todavía tienen los derechos. No los derechos del contenido, sino los derechos sobre la edición. Entonces el libro lo pueden descargar, entran a cualquier día de tutorial donde ya estemos trabajando Mateo Carcassi, lo descarguen. En el canal de YouTube también hay un playlist donde ustedes pueden escuchar el repertorio. Yo llego y lo toco. Es muy sencillo. No le pongo como muchos adornos e interpretación. Porque la idea es hacerlo más sencillo para que ustedes toquen las pepitas que van en la partitura. Lo escuchen, llaman después de que lo toquen bien, hacemos interpretación. Entonces el libro lo pueden descargar. Y sobre ese libro lo que estamos desarrollando nosotros es ese método de Mateo Carcassi. Que yo les explico a lo largo de los videotutoriales el por qué se debe estudiar este método. Porque es progresivo de la mano con la teoría. Empieza en Do, después pasa Sol Mayor, después pasa Re. Y va metiendo las noticas una a una. Entonces da la posibilidad de explicar eso con más detalle. La primera tonalidad que hicimos fue Do. Ahora estamos en Sol. Y comentándole aquí a todas las personas que tenemos los signos de alteración. Este signo número se llama sostenido. El signo de número. Y ese nos define la tonalidad de Sol. Entonces cuando vean en una partitura la clave de Sol y arriba un Fa sostenido. Entonces saben que es tonalidad de Sol. Hay otros métodos de definir la tonalidad. Por ejemplo, en qué nota empieza y en qué nota termina. Si, entonces si tenemos que es un Sol y termina en Sol. Ah, bueno, está en Sol Mayor. Hay temas y aquí dentro del libro también que no tienen esa armadura. Pero no están en Sol. Están en la relativa menor que es Mi. A ver si aquí veo. No. Aquí no. Pero en la tonalidad de Do si vimos ese cambio de tonalidad que empezaba en mayor, pasaba después a menor y volvía a mayor. Eso es un cambio de modo que se llama modulación. Cambiar la tonalidad. Bueno, Soledad, por favor, si estás conectada aún, cuéntame si estamos siendo más claros. Bueno, pues para estar tranquilos. Igual, preguntas. Con toda confianza, preguntas. Pregunta lo que necesites. La metodología, ustedes ya saben, ¿no? Estudiar por pedazos, por secciones. No cogen, cojan y estudien todo, sino digamos un grupito de notas, digamos todo lo que tiene pulgar. Después cogen todo hasta aquí. Después cogen hasta acá. Y si ustedes analizan esta parte, es parecida o idéntica a esta, pero es que no seleccionó la herramienta. Estas dos partes son idénticas. La diferencia es que es descendiendo. ¿Sí? Y esta última parte es igual a esta, la primera y la última, pero descendiendo. Tengan en cuenta, ascender es hacia allá y descender es hacia allá. Básicamente es eso. Y viendo estos ritmos, son solo negras, ¿no? El autor no nos puso la corchea, perdón, el compás de tres cuartos, cuatro cuartos, al principio, porque él lo que quiere es que nos centremos en la ubicación de las notas. Aquí no está el compás, aquí sí tiene el compás. Aquí él ya trata de hacerlo mejor. Hace unos acordes, entonces vamos a mirar esos acordes. Este primer acorde es sol mayor. Este es do mayor, pero a ver. Sí. Lo maneja en una, mete un la, no, este es un la menor, porque tiene un la. Este es este la. Y ahí ya nos cambia porque es la do mi, la do mi no tiene el mi. A ver, miremos, eso es como un do seis. Ya vamos a revisarlo. Esto vuelve a ser sol siete, con bajo en re. Esto viene a ser un re siete y termina en sol. Entonces vamos a la mano derecha. Y el sol que hace ahí es este. El típico que pues hacemos nosotros lo conocemos. Y ya también de este acorde estuvimos hablando. Entonces empecemos uno por uno. Aquí. Este es un sol. Ahí pongo el dedo. Después el dedo dos lo pongo aquí en el sí. Es decir, quinta cuerda, segundo espacio. Y este sol es sexta cuerda, tercer espacio. Y es sol. Recuerden que la triada de sol está compuesta por si, re, perdón, sol, si, re. La triada. Hay personas que ponen los dos dedos acá. Este viene a ser un re y este un sol. Ponen esos dos dedos. Sigue siendo un sol. No cambia el nombre porque es la misma triada. Sol, si, re. Ahí tiene el re, tiene el sol. Y ahí. Y podemos hacer un ejercicio que puede ser, mire. Estos dos dedos los dejamos ahí quieticos. Y lo que hacemos es que el dedo uno y el dedo dos los bajamos acá. ¿Sí? Voy a cambiar el ángulo de la guitarra para que lo puedan apreciar más. Estábamos aquí sol. Y sí, esto no tiene nada que ver con Mateo Carcasi. Sí, pero pues hicimos ese sol, pues les muestro. Y bajamos los dos dedos tal cual. Los bajamos una cuerda. Listo. Este sol. Y esto viene a ser un do. Y tiene un re. Do nueve. Y si ustedes lo tocan no se suena chusco. Bueno, ese es el sol. El tablero, entonces la nota que sigue es un do, pero le pone un la, a ver, sol, do, la y hace do. ¿Qué acorde viene a ser ese? Es un do. Un do no seis. A ver, lo hacemos. El dedo cuatro y empiezo así porque pues para no ir tapando los dedos va aquí. Primera cuerda, tercer espacio. Después va este dedo. El dedo uno, aquí. Segundo acuerdo, primer espacio. El dedo dos. Va aquí, tercer acuerdo, segundo espacio. Y el dedo cuatro, tres, perdón, va aquí en do. Quinta cuerda, tercer espacio. La cadencia ya tiene esto. El dedo cuatro queda quieto. Bueno, ahí yo estoy poniendo un re. El tercer dedo, no va ahí. Buen ejercicio. Para fuerza. Y que este acorde no lo hace uno tan seguido. Ese, ese, ese do seis. Es algo incómodo cuando no lo practica uno mucho. Pero, y así lo deberían practicar, ¿no? Uno, 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 uno. Vamos al tablero, pero miremos toda la mano antes de... Toda la guitarra, perdón, toda la guitarra antes. Lo estoy haciendo, miren la mano derecha. Miren la mano así. Porque yo no estoy tocando, no se toca la cuarta. Si lo hiciera con toda el pulgar, con todas las cuerdas, pues sonaría el rey. Pero el autor no nos está pidiendo ese rey. Entonces se hace... Sí, mano derecha. Así. Listo. Bueno, un saludo a los que nos están siguiendo en estos momentos en Facebook. El maestro Gontán se conectó desde Argentina, desde Buenos Aires. Un saludo al maestro Gontán. Y bueno, en nuestros nuevos seguidores, vamos a 14 seguidores, 14 personas que nos están escuchando. Volvamos al tablero. Entonces ya tenemos dos acordes, que es el sol normal, el do seis. Ahora este es un sol. Y ese es muy sencillo porque consiste en poner solo el cuarto dedo. Mira, está marcado el cuarto. El cuarto dedo en la primera cuerda, tercer espacio. Hagámoslo en la guitarra. Pero hermano, mano izquierda. Pongo el cuarto dedo acá en este sol y toco al aire. Esto. Re. Sol. Y sí. Sí. Miremos la mano derecha. Toco esto. Ahí está sonando el mi, ¿no? Porque el mi... No he puesto el cuarto dedo, pero al momento en que yo ponga el cuarto dedo, pues... Entonces la intención del autor es que fortalezcamos el cuarto dedo. El cuarto dedo todo el tiempo ahí quietico. ¿Sí? Sol mayor. Do seis. Y vuelve al sol con bajo en re. Sol. Do seis. Sol con bajo en re. ¿Listo? Y avancemos. Vamos ahora entonces a revisar el acorde que sigue, que es un re siete. Fa sostenido. Sí. Miremoslo acá. Entonces va este acorde. Bueno, derecha, izquierda. Va el fa sostenido. Ahí. Primera cuerda, segundo espacio. El dedo uno va aquí. Segunda cuerda, sí. Segunda cuerda, primer espacio. Y el tercer dedo, perdón, el segundo dedo va aquí. Tercera cuerda, segundo espacio. Re siete. Re siete puro. ¿Listo? Re siete. Vuelvemos a hacer todo el círculo. Entonces va sol. Va do. Con bajo seis. Sol con bajo en re. Re siete. Y termina con el sol. A eso se le llama cadencia. En jazz le dicen progresión. Claro que la progresión tiene algunas cosas como más concretas que es, digamos, notas agregadas con la intención de servir de puente para llegar a otro acorde. Bueno, escribe Mayra Tabrima. Profesor, cuando la dirección de la plica va de abajo, arriba y viceversa es para un tema de orden de la partitura. Cuando, sí, es orden. Bien, hay una regla que dice que por estética de la tercera línea del pentagrama hacia arriba la plica, que es este palito, va hacia arriba. Y que de la tercera línea hacia abajo la plica va hacia abajo. Ojo, cuando es melodía o una voz, cuando son dos voces, como en este caso, a ver, lo marcamos con rojo. Cuando son dos voces, aquí vemos plica abajo, plica arriba. Según la regla que les acabo de decir, estaría errado, pero vuelvo y digo, lo que acabo de decir es solo para la melodía. Si de repente miramos aquí, y ahí lo podemos corroborar, de la tercera línea hacia arriba, este palito, que se llama plica, va hacia abajo. De la tercera para abajo, la plica va hacia arriba. Vuelvo y digo, cuando hay dos voces, es diferente. Por lo general, la voz grave o de abajo, va con la plica hacia abajo. Y la nota alta o las voces, por lo general son las melodías, va con la plica hacia arriba. Bueno, entonces ahí tenemos esa armonía, ese círculo o esa cadencia, esos acordes introductorios en sol mayor. Ahora miremos este ejercicio rítmico melódico, el cual yo les aconsejo que lo revisen y lo toquen, porque esto le da a uno, aparte de la habilidad en la guitarra, la lectura y la ubicación tonal, ¿no? Pues ese ya lo grabé, ya lo subí. Entonces, bueno, empieza con pulgar. ¡Uy, sol! Le hice un sol sostenido. Bueno, hay que estudiarlo con calma. Ese se los dejo a ustedes para que lo estudien. Ahí está el resumen, o se encuentran los dos elementos que vimos, que es esta escala, la armonía, y aquí pues tenemos la escala con ritmo, negras y corcheas, y los acordes, ¿sí? Básicamente es eso. Después de eso, ¿qué tenemos acá? Arpegios, ¿no? Que son los mismos acordes, pero la gran diferencia es que hacemos nota por nota. Entonces tengan en cuenta, acorde es así. Arpegios. Acorde. En rasgueo. En arpegio. Entonces, ¿qué es lo que nos invita el autor a tocar ahí esto? A ver, ¿cómo es? Es eso. Está haciendo, ¿qué figura? Semicorcheas, ¿no? Chocolate, chocolate, todo el tiempo. Chocolate, 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 chocolate. Y ¿cómo iría la mano derecha? Así como hicimos la vez pasada el estudio de esos arpegios, podemos mirar estos. Vamos a coger la sexta cuerda con el pulgar, ¿sí? Hacemos pulgar, índice, medio, índice. Y así como una vez nos dijo Walter, seis, dos, uno, dos. Seis, dos, uno, dos. Seis, dos, uno, dos. ¿Sí? Entonces los invito a que cojan la guitarra y lo hagan conmigo. Ahora vamos a cambiar el pulgar por cada uno de los cuatrillos. Un, dos, tres, cuatro y chocolate. Quinta, chocolate, cuarta. Nos devolvemos. Quinta, sexta, quinta. Cuarta, cuarta, quinta, sexta. Más rápido. Un, dos, tres, cuatro y. Conte ahí y me atravieso. Un, dos, tres, cuatro y. Más rápido. Un, dos, tres, güey. Chocolate, chocolate. Más rápido. Un, dos, tres. Taca, 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 taca. Un, dos, tres, güey. Listo. Ya con eso entonces vamos a ir al, aquí hacemos el sol. Bueno, la partitura está ahí. Ustedes la revisan. Hagamos las dos, la guitarra completa. Entonces sería. Oye, sos. Hoy no quiere salir el sonido otra vez Suena mejor así rápido Bueno ese es el tema que sigue que es un andantino mozo Bueno volvemos a la partitura Eso es lo que tenemos básicamente ¿Qué pregunta van a lanzar? Están calladitos hoy Saludaron hoy al principio Dijeron compartamos Y se quedaron callados ¿Alguna pregunta está ahí? Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos Hello gente, hello Bueno Básicamente es eso Practicar Practicar con juicio Baira ¿Cómo vamos? Soledad ¿Será que se desconectó? Soledad Gutiérrez A ver Aquí llega un mensaje Profe ¿Dónde dice más? Carlos Rojas Claro que sí ¿Dónde dice más? Volvamos al sol Esto es re Sol Bueno Eso también lo he explicado Pero volvemos a explicarlo No hay ningún problema Carlos Rojas Se supone que es con el dedo pulgar ¿Cierto? Sí Tengan en cuenta Esta edición es antigua Entonces Ya hoy por hoy No se escribe así La digitación ¿No? Así se llama En la escritura de los dedos De la mano derecha Y la mano izquierda Digitación En todos los instrumentos Piano Flauta Violín Entonces el más de ahí En esa época lo representaban O lo ponían para el pulgar ¿No? Hoy en día se escribe P Y este signo Con este signo Y este signo Quiere decir Siga tocando igualito Con el pulgar Si es común Etcétera Y aquí el Dedo 1 Dedo índice Dedo 2 O dos punticos Dedo medio Entonces índice medio Aquí no está el anular Entonces está el anular No Aquí no está el anular Estoy revisando Se escribe con 3 puntos Aquí de momento No está el anular Y se escribe con la Ah Entonces La respuesta para ¿Quién fue el que preguntó? Ahora se escribieron Para Carlos Rojas ¿Listo? Mayra Ataurima Escribe Profesor Para mejorar el ritmo ¿Podría hacer quizás Alguna clase de vivo Sobre Solo de uso De metrónomo? Sí Pero ¿Hacemos eso ya? Pues Para eso es que estamos ¿No? Pero yo aquí Abro un programita Que nos dé ritmo Y entonces Espera un segundo Abrir Venga A ver si me da El archivo Rápidamente Donde lo tengo Que justo lo que estaba Trabajando Hoy A ver Curso Aquí 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 A ver Yo tengo un archivo De De percusión Con un bajo A ver Si suena Estoy un poquito Estoy estrenando Un programita Y el programita Pues Va a poner Los autífonos Le pongo Los autífonos Porque si no Eh Suena El Suena Doble Doble Entonces Bueno Ahí tengo yo Una batería Puesta Y vamos Desde acá A ver Listo Ahí la voy a lanzar Usted no Ahí Ya Ahí tenemos Un ritmo Y se repite Son ocho compases Nueve compases Bueno Ahí acaba Entonces Sobre eso Vamos a hacer el ritmo Por ejemplo Eh Que Mayra Nos pregunta Quieto Nos pregunta Hacer En ritmos ¿No? Entonces Tun 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 Ahí está Haciendo Un solo La 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 O el bajo Va a hacer La 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 Si Quinta Acuerda La 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 Entonces Ustedes Podrían Hacer Por ejemplo Si Para afincar El ritmo Eman Debo Dos Tres Cuada Batería Listo Y volvemos a poner Pero entonces Podríamos variar El ritmo A ver que Si dos veces abajo Tres veces abajo Un Dos Un Dos Tres Un Un Si Un Dos Tres Cuatro Ponemos toda la guitarra Que se vea mejor Un Dos Tres Cuada Un Dos Tres Cuada Un Dos Tres Cuada Estoy haciendo La Menor Un Dos Tres Cuada Y ponemos la batería Dos Tres Cuada Sí Y Pueden variar También el ritmo Manténmoslo Así A ver Cómo suena Si Y en cuanto a la melodía Igual Pueden coger el mismo ritmo Y hacer digamos La escala de Do Siguiente Entonces Dos Tres Cuáy Un Ahí está haciendo el bajo Todo el tiempo Al ustedes tocar Van a encontrarse con Intervalos Que son muy fuertes Que generan lo que llaman Tensiones Y hay otros que sí entran En la armonía fácilmente Y es bueno que hagan ese tipo de ejercicios Porque van identificando Y mirando el efecto Si yo toco un La Y le pongo el Si Es como hacer esto Y una vez están haciendo ritmos Con dobles corcheas Tomo 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 Un Dos Con cuatrillos Chocolate 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 Ustedes no se saben la escala menor de La Pero voy a hacerlo con la escala menor de La Eso lo voy a enseñar en uno de los próximos videotutoriales Entonces como sería Con chocolate 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 No 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 dos notas dos, tres, guay dos, tres, guay pum, se va listo, pueden poner en youtube hay bases, bases rítmicas escriben así en youtube bases rítmicas, trae salsa, si quieren de jazz, bases rítmicas entonces ponen la batería en diferentes ritmos y ustedes pueden ir tocando sobre eso, y por lo general lo hacen con bucle, a veces para durar media hora media hora el ritmo ahí pum, pum, pum pero aquí tengo un aviso que dice, es que lección pregrabada pero lo escondemos que esto ya no es pregrabado estamos en vivo listo, ya se fue entonces, básicamente es eso y sobre eso yo hice un estoy haciendo una grabación eso es un encargo que me hicieron yo les había dicho espere, les muestro aquí en el en el tablero hice esto, esa es la misma estructura ahí está y sobre eso pues ahora toca montarles la la melodía, hacerle una improvisación a modo de improvisación porque la estoy preparando porque quede más más decente porque improvisar eso tiene siempre sus y hay que practicar mucho entonces Mayra ese es un ejercicio de ejemplo que te pongo tú puedes, vuelvo y te digo ir a youtube escribir bases rítmicas y ahí bajas o pones el play y sobre eso vas tocando y vas variando los ritmos no solo chocolate 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 si lo puedes hacer a ver ponemos el ejemplo vamos a la guitarra aquí completa y mandemos el tema en la no en do bueno eso es y ustedes van van combinando es el desarrollo técnico es como lo más importante o ponen el pulso ponen un metrónomo aquí yo tengo un metrónomo venga a ver si nos suena y sobre eso etcétera espere que ya me va se trago el mouse aquí el cable a ver se descuadro aquí entonces pueden hacer eso otro ejercicio esta es la que me sirve es que cojan cojan la guitarra como un tamborcito si tienen un tambor mejor y ponemos el metrónomo esto si es disociación rítmica y le sirve y esto se aplica para todo todo y hay una clase en la universidad que es clase de disociación rítmica percusión cuando uno está empezando en la universidad lo ponen a uno a hacer todo esto bueno 5 o 6 planos aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer chocolate si chocolate 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 y aquí decimos tomo 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 chocolate y está muy rápido chocolate chocolate ¿si? entonces tomo 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 chocolate chocolate más lento chocolate chocolate 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿os lo cuentan 1? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 chocolate tomo chocolate tomo chocolate 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 tomo chocolate tomo chocolate chocolate entonces pues lo cambian estamos haciendo chocolate en la derecha ahora ya perdón es que lo he puesto en mute ahora si me escuchan estoy revisando aquí porque después de una hora parece ser que el youtube o el proveedor de mi internet me saca de la transmisión en vivo entonces estoy revisando pero bueno ahí estamos bueno darío fabián carlos gracias profe estoy revisando la pista no se escucha solo audio la pista la pista no se escuchó a ver a ver a ver que no se escuchó esta es la pista esto voy a ponerlo de nuevo y me dicen eso lo escucharon no es cierto ahí está no se escucha no se escuchó no se escuchó no se escuchó ¡Gracias! esa pista es mía yo la voy a subir al Mayra pregunta que donde se consigue la pista esa pista yo la hice yo la voy a subir si no es esta noche, mañana tempranito y ahí la pueden y la voy a hacer larga, voy a hacerle un Brooklyn que dure más o menos unos 20 minutos media hora y voy a dejar el el audio que les dije y yo pregunto si escucharon esto porque me escriben que no, que no se escucha bueno es eso ahí estoy cacharreando, esto también es parte es un material para las clases esto que les acabo de mostrar para hacer unos ejercicios rítmicos de improvisación entonces ya tienen la base y ahí se van a pegar eso nos sirve para para mejorar el sonido y eso vuelvo y les digo, es parte del curso no es Mateo Carcasi para nada pero nos sirve para el desarrollo musical si, así era muchos ritmos y muchas armonías y melodías ahora si se escucha Walter los ha gracias Walter que les venía diciendo que se cae internet después de una hora algo pasa entonces yo no sé si reinicio la transmisión o está haciendo la misma entonces ahora si se escucha Israel Cruz escribe anteriormente no pero ahora si entonces les venía diciendo esa pista la voy a subir y va a ser parte de un video tutorial que estoy organizando para precisamente profundizar en acompañamientos en ritmos como más modernos en ejercicios básicamente es eso se vienen cosas muy buenas yo les dije que la idea es que seguimos adelante y seguimos mejorando entonces es una de las mejoras que estoy poniéndole al profe de música para no quedarnos tan solo en lo clásico sino mirar un poquito de jazz un poquito de reggae un poquito de blues pop, rock balada pero estilo bases 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 y bueno ahí poco a poco vamos mejorando Mayra entonces el ritmo lo vamos a trabajar de esa forma con ese tipo de bases de música gracias profe bueno listo yo creo que no es más se nos fue la hora y una hora larga yo quedo contento hoy tuvimos varias personas conectadas muchísimas gracias por favor les recuerdo síganos síganos en redes sociales suscríbase al canal que todos los días estamos subiendo uno dos tres videos vienen cosas mejores estamos creciendo con esto y muchas bendiciones los voy a dejar con unas lecciones para los nuevos pregrabadas para que se queden ahí si las quieren revisar listo no es más bendiciones saludos gracias a todos walter los escribe gracias listo chao en donde está listo ahí les dejo los video tutoriales grabados para el que los quiera mirar pues los mire y si no pues para que compartan y le digan miren miren esas clases del profe de música las estoy tomando se las recomiendo bendiciones nos vemos el sábado no el sábado tenemos zoom a las 5 y 30 bye bye amigos del profe de música seguimos en nuestro proceso de aprendizaje de la guitarra el diapasón de la guitarra la escala mayor de do conociéndola muy bien en el curso básico para después entrar a ver lo que es la música de Mateo Carcasi aquí les presento lo que es la ficha o el cuadro para el día de hoy entonces ya recordemos que habíamos tenido aquí la reglita de acá para ir mirando por ejemplo este es un do una escala de do esta es una escala de do o más bien como funciona la teoría que hemos venido haciendo con respecto al diapasón de la guitarra eso está en el video tutorial pasado entonces los invito a que lo revisen y las notas también que vean los video tutoriales si no tienen claras las notas en el pentagrama entonces do re mi fa sol la si do ejercicio leanlo do re mi fa sol la si do y al revés do si la sol fa mi re do y lo más rápido do re mi fa sol la si do si la fa mi re do eso es un ejercicio ya pues que hay que hacer entonces tenemos la escala mayor de do porque no es válido técnicamente o si es válido pero es más fácil hacerlo por posiciones yo puedo hacer digamos este do es este do este re es este re pero resulta más cómodo en primera posición hacerlo al aire si este mide el pentagrama es este o este equízonos acuérdense en la clase pasada que hicimos equízonos este fa es este pero resulta más cómodo hacerlo aquí entonces estamos trabajando lo que son posiciones digitaciones diferentes en diferentes posiciones entonces vuelvo y digo esta es primera posición con cuerdas abiertas do re mi fa sol la si do y este do de quinta cuerda tercer espacio es este do y ahí avanzo do re mi fa sol la si do igual acá este do alto es este do de la segunda cuerda en el primer espacio entonces la invitación es a que practiquen esa escala bueno ahí se me fue una notica pero bueno esa escala la hemos venido haciendo ya desde hace tiempito entonces ya debe estar esa escala tiene otra digitación que esa no o sea no es el objetivo de nosotros sino que les voy a presentar eso como para que conozcan un poquito el diapasón de la guitarra y se vayan animando a estudiar todo el diapasón porque en definitiva nosotros tenemos que tocar todo 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 entonces aquí ya cambiamos todas las cuerdas van pisadas pero son las mismas aquí en el pentagrama este do es este do este re es este re etc 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 este do alto del pentagrama que estamos haciendo en primera posición aquí pasamos a hacerlo acá y son el mismo sonido se llaman x no repito entonces esa digitación en la guitarra viene a ser así entonces lo que hay que aprender vamos a la a la lámina es por ejemplo do re dedos separados mi fa dedos juntos fa sol dedos separados la si dedos separados si do dedos juntos entonces muchas veces uno cuando ya toca digamos en vivo ya en una presentación o algo uno no se está fijando ahí este es el fa este es el do sino que automáticamente lo hace uno por el mapa separados juntos separados separados juntos y eso sirve para muchas escalas ejemplo si cojo ese mismo esa misma digitación y la lanzamos aquí de la segunda posición y el do arranca aquí en la tercera en el tercer espacio de la quinta cuerda lo lanzo aquí ubiquémoslo ahí mira todas las notas son naturales estoy en el octavo espacio en el do esto es séptima posición porque el dedo uno está en la en el traste séptimo entonces séptima posición el do arranca aquí do re mi fa sol la si do separados juntos separados separados juntos los dedos y este do es el mismo do este re es el mismo re este mi es el mismo mi este fa es el mismo fa este sol es el mismo sol este la es el mismo la este si es el mismo si y este do es el mismo este do perdón es el mismo do entonces si se fijan es la misma digitación se llama eso digitación aquí y acá y si yo lanzara digamos aquí en este espacio pues esa sería una escala mayor cual la de sol porque esta es la que nos da el nombre pongámoslo aquí que escala sería la escala mayor de re porque ese es el mapa de la escala mayor re re mayor porque estamos arrancando acuérdense que aquí arrancamos en quinta aquí y aquí arrancamos en sexta si yo lo pongo aquí escala mayor de fa si entonces sirve mucho para hacer la transposición de aquí transportar se llama séptima posición lo hago así me muevo un poquito para que puedan ver como mejor así 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 y aquí pueden jugar eso que estoy haciendo son las escalas o la escala de do con diferentes digitaciones las tres digitaciones que dimos la primera con cuerdas abiertas en primera posición segunda digitación que es la misma o sea yo digo son tres pero en realidad son dos que es esta en segunda posición arrancando aquí el do en este espacio que es el tercero y esta digitación que es la anterior que es en séptima posición y arrancando el do este do en el octavo espacio de la sexta cuerda cuando ustedes y les dejo como ese tip uno puede ir transportando bueno dedos separados dedos juntos ahí están juntos luego do re mi fa juntos fa sol separados la si separados y si do juntos y yo puedo digamos ah voy a hacer la re pues ustedes ya conocen el diapasón la si do re hago el mismo mapa no le modifico nada dedos separados juntos separados separados juntos esa es la escala de re porque estoy arrancando en re mi lo mismo dedos separados dedos juntos separados separados juntos aquí bueno aquí habíamos dos re mi fa sol la si no aquí separados juntos separados separados juntos y aquí es sol escala de sol la escala de la de la bemol oh que será eso ahí les dejo como un poquito de curiosidad quiero como que tengan la curiosidad de saber como es eso que sigue ahí porque es así pero necesito que nos centremos de momento en cuerdas abiertas cuerdas abiertas primera posición aquí que es lo que nos interesa el resto que les acabo de decir es como para que ustedes se interesen y digan quiero saber más que hay allá quiero saber que hay ahí bueno vamos a hacer los arpegios que tenemos pendientes del video tutorial anterior y en práctica solo partitura y en algunos ejercicios de escala mayor de do como lo acabamos de ver cuerdas abiertas repasen practiquen estudien investiguen vayan a otros canales busquen libros lo ideal la idea es que ustedes aprendan no importa por donde aprendan crezcan se perfeccionen por favor aquí arriba va a salir una tarjetica eso es se llama un card de youtube hacen click ahí ese gris y los manda al playlist del profe de música en donde está la música de Mateo Carcassi para que la escuchen que este repertorio lo vamos a tocar ahora estamos haciendo como un preámbulo de leer partitura para poder empezar a estudiar bien con tranquilidad con claridad ese método de ese gran maestro italiano bueno por favor repasen practiquen yo creo que no se me escapa nada de lo que acabamos de hacer les hablo Jorge Hernán Castro el profe de música ah pero visiten mi sitio web que no se les olvide www.elprofedemusica.com que ahí van a encontrar este material y todos los materiales que hemos empezado hemos usado partituras unas en pdf otras en pdf y en imágenes otras solo en imágenes para que las puedan descargar y las puedan imprimir y tener y estudiar muchísimo y listo les hablo otra vez Jorge Castro el profe de música muchas gracias un like por favor comparten y síganos en redes sociales muchas gracias amigos del profe de música bienvenidos a este nuevo videotutorial en donde continuamos nuestro estudio del método de guitarra clásica escrito por el maestro Mateo Carcás y un gran maestro de origen italiano esto y seguimos con el vals el videotutorial pasado pues estuvimos adelantando un repaso una revisión recuerden que es el videotutorial tutorial número 35 donde estuvimos revisando esto los compases compás de tres cuartos compás de tres octavos hicimos la explicación el por qué el numerador y el denominador para luego de allí pasar a hacer un análisis de las dinámicas cuando decimos dinámicas nos referimos a lo que son los matices esto piano mesopiano pianísimo forte mesoporte y fortísimo entonces si no tienen claro eso los invito a que revisen el videotutorial anterior para que les pueda quedar un poquito más claro y de pronto despejar alguna duda